¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este programa especial de Transformando Chihuahua, una oportunidad que vamos a tener para llevar a ustedes la información exacta de lo que va a representar el operativo con motivo de la vacunación COVID-19 ahora con el grupo de edad para niños de 5 a 11 años de edad. Yo soy Manuel Castillo, soy el coordinador de comunicación social de los programas de bienestar en el estado de Chihuahua y quiero darle la bienvenida y agradecer la invitación a quienes hoy nos están acompañando en este programa especial. Precisamente el licenciado Hugo Edy de Chuga Barrera, quien es el coordinador interinstitucional de las jornadas de vacunación en Chihuahua por la Secretaría de Bienestar. Hugo, muy buenas tardes. Hola Carl, muchas gracias por el espacio, gracias, qué bueno que existen estos medios para poder comunicar a la población parte de cómo se vive el operativo de vacunación, en qué situación estamos y cuál es el futuro de esta estrategia. Mucho gusto. Gracias, gracias. También damos la bienvenida al doctor Carlos Emanuel Grijalva. Él es el jefe de aprehensión médica de ELISTE y nos está acompañando de esta tarde. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para poderles ayudar un poco más a que tengamos la mejor idea de todo esto de la vacunación. Qué amable, doctor. Y vamos a platicar también con la coordinadora estatal de vacunación de los servicios de salud del gobierno del estado de Chihuahua. Le damos la bienvenida a la doctora en educación, Graciela López. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Gracias. Pues con ellos vamos a charlar en este programa para que usted tenga la información, vaya tomando nota y sobre todo esté pendiente. El miércoles arranca esta vacunación, pero todo tiene una historia. Vamos a iniciar con esta cápsula informativa que tiene que ver con la vacunación. Niñas y niños de cinco a once años de edad. Ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech que vamos a adquirir alrededor de ocho millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio. No va a ser simultáneo en todo el país. La página de registro es la misma. Mi vacuna punto salud punto gov punto MX. La composición de la vacuna, la sustancia activa, el principio activo es idéntico al de la vacuna de adultos. La forma en que está presentada la concentración es menor porque está adaptada para niños tan pequeñitos. Iniciaremos en esta primera etapa con la capital, con Chihuahua. Se estará aplicando en cuatro principales puntos de vacunación a partir del miércoles veintinueve hasta el primero de julio, viernes. Es importante tomar en cuenta que el menor o la menor no debe presentarse solos, deben ir acompañados por madre, padre o tutor, así como asistir, desayunados e hidratados. Ya los servidores de la nación, médicos y militares ya nos estamos preparando para recibirlos. Bien, pues ahí está la información con la que arrancamos el programa y vamos a darle unas cifras que a la hora que las estamos analizando suenan demasiado, son muchas. Estamos hablando de millones de voces las que han llegado al estado de Chihuahua. Y el último embarque precisamente fue este viernes y yo quisiera que Hugo Eli de Chuga nos platicara. Pues ya ahorita se puede uno acostumbrar a ver llegar el avión con esa carga, pero han pasado ya varios vuelos. ¿Qué representa para usted que ha estado metido de lleno en esta dinámica de organización para las vacunas? No solamente para la ciudad de Chihuahua, que es en donde arranca la vacunación para para menores, sino para todos los sesenta y siete municipios. Así es. Bueno, es es muy amigo decir únicamente los operativos de vacunación, pero detrás de eso, pues hay un trabajo impresionante de mucha gente. Mucha gente que de esta jornada de vacunación han sido ochenta y tres vuelos ya y más de seis millones ochocientas cincuenta mil dosis recibidas. ¿Ochenta y tres embarques de esta vacuna que ha venido a ayudar, a apoyar a la población, a cambiar el panorama social que en el que estábamos? Ahorita platicábamos en una entrevista acerca de cómo ha cambiado el panorama con la vacuna y cómo fue este tiempo que se vivió con la vacuna, sin la vacuna COVID. Vemos que son ochenta y tres, ochenta y tres el número de vuelos y la cantidad es arriba de los seis millones de dosis, seis mil, casi siete millones de dosis. Estos estos números traducidos a vidas salvadas representa un logro de los gobiernos estatal, municipal y federal. Es correcto. Todo ese conjunto de instituciones que se han cargado de trabajar en este proyecto llamado vacunación han dado resultados. Tan es así que se han aplicado ya más de seis millones y medio de vacuna contra la COVID y tenemos una cobertura del noventa y un por ciento en los sesenta y siete municipios. No ha quedado un solo municipio sin sin vacunarse. Hemos acudido hasta los rincones más lejanos de este estado tan grande y es por eso que hemos tenido tan buenos resultados. Llevamos el noventa y un por ciento de cobertura que la verdad no es para no es para menos. El noventa y uno es aparte el tercer lugar a nivel nacional y todo esto gracias a que la gente ha estado a la altura de los operativos de vacunación. Ha acudido, se ha interesado de vacunarse y gracias a eso podemos decir que tenemos números bastante favorables y una pandemia que si bien ya podemos decir que estamos del otro lado. Bien, yo quiero hacer aquí una pausa antes de seguir platicando con Hugo y preguntarle a la doctora Graciela López, repito, ella es la coordinadora estatal de vacunación de los servicios de salud de gobierno del estado de Chihuahua, a quien le vuelvo a agradecer su presencia, doctora. ¿Una labor titánica la que se ha hecho para cubrir el territorio estatal con este esfuerzo para salvar vidas? Definitivamente, ha sido una labor titánica interinstitucional, es mucho el personal vacunador, los coordinadores, los programas de las diferentes instituciones que han apoyado precisamente para que logremos estas cifras que el doctor Lechuga nos ha estado mencionando. Definitivamente sí, todo nuestro personal ha sido un punto clave para el desarrollo de todas estas jornadas y también el apoyo y la aceptación de la población también es una parte importante en esta labor que hemos tenido realizando. Después de dos años de esta pandemia, doctora López, pareciera ser que nos pudiéramos estar acostumbrando a recibir este tipo de vacunas, sin embargo, no hay que olvidar que esta vacuna nos está dando esa posibilidad de seguir vivos y también hay quienes en su momento no la tuvieron porque la pandemia nos atacó y no sabíamos, la ciencia universal nos daría cómo atacarla, cómo resolverlo, sin embargo, se logró. Y estos números, doctora, pues son importantes porque hay mucha gente que se ha salvado gracias a este esfuerzo, que son miles de personas que, repito, han visitado los 67 municipios, al menos de lo que estamos hablando en el estado de Chihuahua. Sí, definitivamente que sí. La vacuna ha sido el punto esencial para la recuperación de muchas vidas. Lo estamos viendo hoy en la actualidad con esa cobertura que nos acaba de mencionar el doctor Lechuga, de arriba del 90%. Nuestros hospitales cada vez están menos saturados, de hecho tenemos hospitales que ya están vacíos, que no tenemos pacientes COVID. Entonces, el hecho de habernos vacunado, el hecho de tener cubierta a nuestra población, claro que ha salvado vidas y seguirá salvando vidas definitivamente que sí. Y usted tiene un doble trabajo porque, aparte de estar aquí trabajando en esta coordinación con la aplicación de la vacuna COVID, tiene otro ámbito de trabajo también porque hay más vacunas de otro tipo de campañas, de otro tipo de enfermedades que también se deben de aplicar y que incluso en su momento por el aislamiento al que fuimos sometidos todos en el mundo, se dejó de hacer. Y ese trabajo también continúa. Sí, las vacunas del esquema básico de nuestro programa de vacunación universal es una labor que no se puede abandonar. Tiene que estar funcionando. Nuestra población tiene que estar recibiendo la vacunación para todas aquellas enfermedades que precisamente se pueden prevenir por vacunación. Entonces, efectivamente, es un doble trabajo, pero gracias al apoyo de nuestras autoridades, gracias al apoyo de las diferentes instituciones que formamos el sistema de salud en Chihuahua, lo hemos podido lograr. Es mucho trabajo, como usted lo mencionó, definitivamente ha sido titánico, pero creo que nuestra necesidad y nuestra pasión por atender a nuestra población, por atender nuestro quehacer, como agentes de salud, es lo que nos ha definitivamente ayudado en esta tarea, en esta ola de tarea como usted la menciona. Muchas gracias. Yo quisiera platicar un poco con el doctor Emanuel Guijalba, que nos dé su óptica desde el punto de vista médico, qué es lo que ha representado esta vacunación de más de 6 millones, casi 7 millones de dosis para el estado de Chihuahua. ¿Cómo se ha traducido esto en vidas, en salud, en bienestar para la gente de Chihuahua? Se ha traducido de la manera en la que hemos podido ver que la normalidad se ha ido recuperando, como se dice coloquialmente, en el sentido de que las personas ya lo están llegando a tener, los que aún se están contagiando a estas alturas, son enfermedades de menor impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que no están teniendo una repercusión grave, dígase muerte o alguna cosa que les pueda dejar una secuela que los limite en su funcionalidad. La mayoría de los que se han vacunado en tiempo y forma y han llegado a contagiarse de alguna forma, están teniendo una recuperación muy satisfactoria y pocas secuelas al respecto. Realmente ya desde el programa de vacunación, como mediados del programa de vacunación, lo que se alcanzaba a ver la diferencia era eso, que ya quien se contagia a estas alturas ya son situaciones, vamos a decirlo así, estilo una gripe en algunos casos o inclusive menores. Lo que ha ayudado en la parte médica es evitar abarrotamiento del sistema de salud en general. Si bien recordamos, cuando nos afectó bien la pandemia, no solo nos estaba consumiendo por la enfermedad esta, sino que hacía que todas las otras enfermedades no se atendieran de la manera correcta, que los servicios de salud siempre estuvieran saturados y que no solo hubiera decesos por la enfermedad de la pandemia, sino porque no se atendían adecuadamente las otras enfermedades a causa de la saturación que llegamos a presentar. Entonces, en sí, estas vacunas nos han ayudado a que recuperemos nuestro sistema de salud de alguna manera y que con esto podamos seguir dándole la atención y toda la mejor salud posible a nuestros, a nuestros estudiantes de cada institución, haciendo que todas las instituciones podamos recuperar un poco lo que se perdió con la pandemia, que es la adecuada atención de los pacientes que tenemos. Con todo esto, pues nos ha dado muchos beneficios para que podamos seguir este contrarrestando, no solo la pandemia, sino todas las patologías que nos acombujan aquí en la vida diaria. Entonces, realmente nos ha ayudado mucho para poder lograr estar lo más posible, llegando a un bienestar adecuado entre todos los derechohabientes. Sí, la verdad que es una satisfacción y un logro de todos los gobiernos en este caso el lograr tener este tipo de vacunas de dosis porque hay que recordar los inicios. Marzo del 20, cuando llega a Chihuahua la palabra COVID, quienes nos enfermamos, quienes supimos que algún familiar se había enfermado, incluso había tenido el infortunio de fallecer porque no había todavía ni el conocimiento médico ni las vacunas, sufrieron y sufrimos, sufrimos demasiado. Afortunadamente hoy la vida y el destino es diferente y bien. Comparto con usted la sensación de que ya los síntomas no son iguales, pero también nos recuerda que pasamos épocas, épocas muy difíciles, y que cerraron hospitales y que se contaban cada historia de terror en las familias que perdían uno, dos o tres miembros a consecuencia de esta pandemia. Sin duda, el agradecimiento para ustedes del sector médico, doctor, por lo que hicieron por esta población y hoy, bueno, ya podemos pensar y estar viendo que ya se están programando las operaciones aquellas que quedaron pendientes porque no había quirófanos, porque no había materiales, porque nadie se quería internar en un hospital por el temor de caer en ese contagio. De hecho, sí, gracias a todas esas situaciones de rezagos y atrasos se han hecho al menos en todas las instituciones, principalmente en el Issste, que es donde yo me encuentro, se han logrado buscar estrategias para evitar el rezago y los rechazos de atención que se llegaban a generar por malos entendidos, por miedo, por muchas situaciones, y se están buscando que varias campañas se están en curso, sean lo más exitosas posibles para recuperar la salud de otras enfermedades a nuestros derechohabientes. Muy bien, pues yo quiero ahora regresar con Hugo para que nos platiques y nos expliques porque luego a veces no entendemos por qué se hace esta separación por grupos de edad para aplicar las vacunas y ya que estamos en el tema, ¿cuáles son los números que tenemos en estas divisiones? Bueno, pues en realidad la separación por grupo de edad nos permite cubrir con mayor facilidad estos grupos y también tener la atención adecuada, no es lo mismo un operativo de adultos mayores a un operativo de los más pequeños, se tiene que tomar otras medidas, es un grupo muy distinto y por eso se hacen estas segmentaciones por edad, también tiene mucho que ver la disposición de vacuna, nosotros trabajamos totalmente con la vacuna que arriba al Estado, en cuanto nos envían las dosis ponemos manos a la obra para poder arrancar los operativos de vacunación y cubrir a la población, lógicamente si no tenemos biológico suficiente no podemos aperturar ciertos grupos como lo es en esta ocasión del siguiente miércoles que vamos a estar cubriendo de 9 a 11 años que es el biológico con el que contamos y es el grupo que se va a estar atendiendo y aprovecho para decirles cómo se ha comportado la vacunación por grupos de edad en adulto mayor hemos cubierto ya a 297,732 adultos mayores con al menos su primer dosis en 50, 59 hemos cubierto 347,000 más de 347,000 en 40, 49 hemos cubierto más de 385 personas de este rango de edad en 30, 39 más de 224,000 en 18 a 29 más de 328,000 en 14, 17 ya cubrimos más de 195,000 personas y de 12 a 13 llevamos ya más de 105 menores de este rango de edad cubiertos en primeras dosis y en segundas dosis llevamos 49,843 decirles que todavía está pendiente el grupo de 12 y 13 de Ciudad 3 este grupo lo repito nosotros trabajamos con la disposición de la vacuna por el momento no se cuenta con el abasto suficiente para cubrir este grupo de edad tan importante en cuanto arriba el biológico al estado vamos a estar planeando el operativo de segundas dosis de 12 y 13 años y bueno platicarles que eso es nuestra principal meta poder cubrir la totalidad de la población no no si no perdón le iba a preguntar qué es lo que sigue el próximo miércoles qué grupo sigue en este ejercicio de vacunación bueno pues el miércoles empezamos ya con el grupo de edad más pequeño de 5 a 11 años en esta fase vamos a estar aplicando a las personas de 9 a 11 años en la capital en Chihuahua se va a estar llevando a cabo desde el miércoles hasta el viernes el día miércoles vamos a estar cubriendo a los menores de 9 años el día 30 vamos a estar cubriendo a los menores de 10 años y el viernes vamos a estar cubriendo a los menores de 11 años van a ser cuatro los puntos de vacunación que se van a estar trabajando en la zona del norte va a estar la watch el campus nuevo o el campus 2 en la facultad de educación física en seminarios en la zona centro vamos a estar trabajando en el centro de convenciones al sur vamos a estar en el estadio monumental de béisbol y en la zona del redis vamos a estar trabajando en la universidad del valle de méxico estos cuatro puntos ya están preparados y ya están listos para recibir a todas las personas que nos acompañen invitamos a la población que acuda siguiendo el orden de su alfabeto y de su edad para que estos operativos no se aglomeren los invitamos a que si ellos respetan esta convocatoria el operativo va a salir de la mejor manera que es lo más importante para nosotros pues ya después de la aplicación de más de casi siete millones de dosis pues ya se tiene la experiencia para organizar para la gente que no sabe a dónde tiene que pasar a registrarse uno pudiera entender que porque ya es mayor de edad ya se vacunó ya hizo el proceso ya sabe cuál página necesitar pero siempre es bueno recordar a la gente dónde registrar a sus menores hijos a sus nietos para que sean receptores de esta vacuna bueno la página principal donde se hace el preregistro es mi vacuna punto salud punto go punto mx en esta página ingresamos algunos datos y automáticamente nos arroja una papeleta de vacunación esta papeleta es muy importante que se lleve al operativo de vacunación esto nos hace eficientar estos operativos y nos hace que sea todo más ágil entonces el registro es en la página mi vacuna punto salud punto go punto mx es importante registrar un número telefónico un correo de papá mamá tutor para recibir ahí mismo el certificado de vacunación tan importante que se ha estado pidiendo en algunos lugares como un requisito bueno hay que registrarnos de manera correcta con nuestro teléfono con nuestro correo para poder acceder posterior a la vacuna a nuestro certificado de vacunación una vez que se registra uno ahí le da la ficha y ya queda ahí está la página como como pudiera uno entrar a registrarse gobierno de México vacunas salud punto go punto mx es correcto esta es la página donde nos registramos tecleamos nuestra y nos pide algunas preguntitas y en cuanto le damos en confirmar en aceptar nos arroja automáticamente nuestra papeleta de vacunación con la que hay que acudir a los operativos es el único requisito además de los ya puestos en la infografía la CUR en este grupo es muy importante ir acompañado de padre madre tutor para nosotros estar seguros que los menores van bajo la responsabilidad de padre madre tutor y este llevar una identificación el papá la mamá y el tutor ¿y qué pasa con aquella gente que no tiene acceso al internet pero que sin duda se va a enterar por los medios de comunicación que hay que vacunarse ¿cómo orientar cómo ayudar a esta gente que no tiene acceso a este servicio de internet? bueno muy importante a la gente que no tenga este acceso que no se pueda meter a a esta página como sabemos que es mucha la población que está en esta situación tenemos en los módulos de vacunación unos módulos de información donde se pueden registrar de manera física ahí se les llena su comprobante y posterior a eso pueden ir a vacunarse muy bien yo quisiera preguntarle al doctor Carlos Grijalva en la experiencia que se tiene con los menores de edad ¿hay alguna reacción a la aplicación de la vacuna o es lo mismo que nos ha pasado a quienes ya nos hemos aplicado estas doce? como en cualquier vacunación que se ha tenido ya sea campaña local normal o masiva como la que vamos a presentar nosotros las reacciones adversas son las esperadas comúnmente que muchos papás ya manejan con sus hijos igual de todos modos dependiendo de la severidad de la reacción que presente son los cuidados que se deben de tener y buscar una atención prioritaria porque todos los efectos que se puedan presentar por muy menores que sean son recomendables poderlos tener catalogados por las áreas de epidemiología para verificar la respuesta o el adecuado manejo en cada uno de los niños una de las cosas importantes que los niños para poder recibir la vacuna deben llegar en el estado de salud más adecuado posible hay niños con comorbilidades que los que también están necesarios a vacunarlos que ellos lo más vamos a decir lo estables que puedan estar es lo ideal para que lleguen y en los niños que no tengan ninguna comorbilidad que el estado de salud sea el más más adecuado para evitar que pueda haber cualquier tipo de reacción así como usted comenta las reacciones pues obviamente pueden ser el dolor de la aplicación o en algunos niños se puede elevar un poco la fiebre si son síntomas menores son cosas que se pueden manejar de forma ambulatoria pero posterior a una atención médica porque en este grupo de edad los niños es algo muy delicado las respuestas son diferentes a las de los adultos y es el primer grupo etario digamos lo más complejo porque dependemos de todo el manejo del padre o tutor que esté al respecto sobre él yo padre de familia llevo registro a mi hijo me presento al punto de vacunación algún cuidado especial que debe de tener ayuno bien desalzado lo ideal es que lleguen bien comidos que lleguen como les digo tratarse como ya son niños que tienen buena comprensión explicarles que es para su bienestar que pueden sentir la molestia del piquete por la aguja pero que es algo pues menor que para que ellos estén tranquilos un detalle con estos grupos mientras más baja es la edad es el miedo que puedan tener en relación al piquete de la vacuna por eso lo ideal es que lleguen en las mejores condiciones bien dormidos bien comidos bien hidratados para que al momento de la aplicación el susto o la reacción que pueda tener el niño sea la menor posible si el niño está en una condición donde va muy asustado desde ahí va a ser muy difícil para los vacunadores los vacunadores están acostumbrados porque los programas de vacunación siempre están muy enfocados a los niños pero al momento de ser algo masivo es un poco más complicado para ellos porque no tienen la infraestructura en la que están habitados para poder controlar a los pequeños por eso es importante que el niño vaya vamos a decirlo así lo más alegre lo más lo más adecuado para que no sea algo traumático y que sea algo que el niño sepa que es para su bienestar muchos de los de los niños ya están mejor entendidos que los adultos entonces si les explican que esto es para preservar su salud y que se tienen buenas condiciones de salud los niños llegan deseosos en algunos casos de sus vacunas pero lo importante reside de los padres si nosotros a nuestros hijos les explicamos y les damos a entender la importancia de la vacunación ellos van a ayudar mucho a que todo el proceso sea lo más adecuado posible también es muy importante mencionarles disculpen que adelante que al momento de llevar a los hijos traten que sea nada más un padre madre o tutor para evitar que sea mucha conglomeración yo sé que muchas veces como papás queremos estar todos en todo momento pero aquí lo ideal es que trate de ser nada más uno por hijo vamos a decirlo así para que también los vacunadores que son los que la base de todas estas campañas puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible a ver ahí va una con el truco y si tengo dos hijos ¿puede ir el papá y la mamá o nada más la mamá con los dos hijos? dependiendo como les comento como se van a adecuar espacios para cada para cada niño para cada menor que encuentre puede ir como les decía uno por hijo de igual manera puede entender que a veces la mamá tiene la que más comúnmente o el papá tiene las posibilidades de llevar a los dos niños nada más que esté bien al tanto de que cualquier cosa tiene que estar al pendiente de los dos al mismo tiempo lo ideal es para tratar de evitar cualquier complicación es que haya un tutor un padre una madre por cada menor para cualquier situación se pueda dar la mejor control de la misma muy bien pues yo quiero aprovechar para ir con la doctora Graciela López y comentarle en la experiencia que se ha tenido en las vacunaciones siempre el gobierno del estado apoyando con la policía vial en la ciudad de Chihuahua siempre presta para orientar a los automovilistas a llegar sin mayor problema a los puntos de vacunación me puede prender su micrófono por favor doctora disculpa claro que vamos a tener el apoyo para orientar a nuestra población esperamos definitivamente una afluencia importante como siempre sucede en la situación con los niños entonces tendremos el apoyo para poderlos orientar adecuadamente oiga doctora usted que estaba involucrada con el tema de vacunas alguna yo le diría algún tip alguna orientación para que los niños se distraigan a la hora de la vacuna por ejemplo en mi caso cada vez que me van a poner una vacuna o sacar sangre yo siempre volteo hacia otro lado y nomás siento el piquete puede ser una buena alternativa si sabe que precisamente nuestros vacunadores son especialistas en esas estrategias ellos manejan perfectamente bien estas situaciones con los niños entonces están entrenadísimos para esas situaciones la mayoría de nuestras personas que vacunamos en el programa de vacunación universal son niños entonces tienen una amplia experiencia para poder atender esas situaciones con los niños y tratar de que esta vacuna de que este hecho sea algo menos traumático para ellos y para los papás muy bien entonces vamos a pedirle a licenciado Hugo Lechuga nos repite la página los documentos que hay que tener a la mano los días los lugares y la hora si están a mano y sobre todo la edad que se va a vacunar bueno se va a estar vacunando a partir del miércoles 29 al grupo A de 9 años únicamente es muy importante decirles que esta vacuna está específicamente destinada a este grupo A de 9 a 11 años no se va a poder recibir a personas que estén por cumplir los 9 años únicamente se va a recibir a las personas de 9 años hasta los 11 años si más allá de los 11 tampoco es posible únicamente va a ser ese grupo de edad si el miércoles 29 se va a atender al grupo A de 9 años el jueves 30 se va a atender al grupo de 10 años y el viernes primero se va a atender al grupo de 11 años se van a estar atendiendo en 4 puntos de vacunación en el centro de convenciones en el estadio monumental de béisbol en la WASH 2 y en la universidad del valle de méxico ya se está preparando el operativo ya se están preparando los médicos los vacunadores los servidores de la nación para atender este grupo de edad tan extenso invitamos a la mayor población posible que acudan que no tengan miedo la vacuna es completamente segura y esto va a ayudar a restablecernos ya lo decía el doctor Grijalva esto nos ha apoyado a poder llegar a la normalidad y bueno este es un paso más la vacunación a este grupo de edad bien mire le voy a preguntar algunas de las preguntas que están llegando aquí al chat de esa transmisión preguntan que si habrá vacunas para niños extranjeros que no cuenten con la CURS si en todos nuestros operativos de vacunación se han atendido a personas extranjeras nosotros tenemos un folio especial para todos este tipo de personas que acuden a los operativos es un folio donde no lleva CURS por obvias razones si se lleva un dígito alpanumérico y este formato se les va a llenar a las personas que acudan de otros lugares y se van a estar recibiendo y se les va a estar aplicando la vacuna sin problema a ver aquí hay otra pregunta dicen que un hijo de 14 años que no tiene ninguna dosis puede acudir a vacunarse en esta jornada de vacunación bueno no la vacuna está contraindicada a un grupo de edad mayor esta vacuna es únicamente para el rango de edad que se está estableciendo no puede sobrepasar más de los 11 años ya cumplidos pero vamos a estar trabajando estrategias para estas personas que se quedaron en rezagadas que por algún motivo no pudieron acudir en tiempo y forma los operativos de vacunación de su grupo de edad se va a estar trabajando operativos de rezago para justo poder llegar a la mayor población posible y no conformarnos con los números que tenemos sino seguir avanzando en la estrategia ya hemos realizado diferentes operativos de rezago de diferentes grupos de edad a lo largo del año hemos estado aperturando módulos especiales para las personas que se les ha pasado por algún motivo su jornada de vacunación con su grupo de edad se han aperturado estos operativos especiales para personas rezagados así que con toda confianza les podemos decir que la estrategia va a seguir avanzando hasta que la mayor parte de la población quede cubierta muy bien pues algo más que se nos esté pasando doctora para dar por concluido ya este programa especial de vacunación es un pequeño detalle pero es muy significativo si su niño recibió una vacuna diferente a la COVID una vacuna del cuadro básico de vacunación dentro de dos semanas anteriores a esto se puede vacunar pero si tiene menos de dos semanas es recomendable que nos esperemos ¿verdad? que el niño cumpla dos semanas de que recibió una vacuna diferente a la COVID para que pueda recibir esta vacuna eso es importante que lo tengamos presente muy bien muchas gracias doctor ¿algún vapo que se nos haya pasado que quiera usted agregar para recomendarle a la población? nomás es volviendo a hacer hincapié en tener mucho cuidado todos los padres de que revisen que no se encuentren en un estado patológico ninguno de sus hijos primordialmente los más relevantes que es fiebre o algún síntoma respiratorio grave para evitar que los estén trasladando a los centros de vacunación y que puedan llegar a ser devueltos por la condición de salud en la que se encuentran hacer mucho hincapié a esto si los niños se encuentran en un estado de salud inadecuado fuera de una comorbilidad es recomendable mejor que no los presenten y esperan a otros que tengan vacunación y en situaciones especiales como niños que hayan tenido transfusiones sanguíneas o cuerpo del estilo también tener muchas precauciones para evitar que haya alguna complicación más severa por esas condiciones en las que se encuentran muchas gracias Hugo Lechuga algo que quieras agregar bueno pues más que nada agradecer a todas las personas que conforman este operativo este operativo no se hizo de la noche a la mañana llevó mucho tiempo perfeccionándose y agradecer a todo ese personal que elabora en estos operativos vacunadores servidores de la nación militares que están al pendiente de la vacuna del resguardo de la vacuna médicos voluntarios y a la misma población de Chihuahua que se ha sumado a estos operativos agradecer a todos sin ellos y ellas no estos operativos no podrían funcionar a pesar de todo y es por eso que la gente de Chihuahua ha estado a la altura de estos operativos de vacunación muy bien pues no nos queda más que agradecer a la doctora Graciela López quien es la coordinadora estapal de vacunación de los servicios de salud de gobierno del estado que nos haya acompañado en este ejercicio informativo muy agradecido de todo corazón muchas gracias a usted gracias doctor Emanuel Gijalva muy amable por estar con nosotros y ya lo molestaremos en siguientes ejercicios informativos lo que se les ofrece gracias por la invitación y esperemos que sea una campaña más exitosa gracias a todas las instituciones y compañeros que nos apoyan a realizarlo gracias muy amable licenciado Hugo Lechuga que amable por su tiempo por estar con nosotros sobre todo por su entrega en este esfuerzo que ya va más de año y medio ininterrumpido ya habrá tiempo de platicar todas las anécdotas alrededor de este gran trabajo que usted ha hecho muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden para cualquier cosa que se ofrezca que amables yo soy Manuel del Castillo coordinador de comunicación social de los programas de bienestar para el estado de Chihuahua les agradezco mucho su atención que nos hayan acompañado y estaremos pendientes de las próximas transmisiones cuando sea necesario para orientar a la población sobre el tema sobre vacunación y alguno otro que sea necesario por su atención y compañía muchas gracias gracias